A menos de un año de haberse lanzado RIGROW Puerto Rico y atendiendo las preocupaciones del sector agrícola, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, junto al Departamento de Vivienda, ha puesto en marcha importantes mejoras a programas subvencionados por fondos CDBG-DR con el fin de agilizar el acceso a agricultores, pescadores, ganaderos, apicultores y agroempresarios, entre otros. El programa de RIGROW Puerto Rico viene en respuesta a lo que fue el impacto de los huracanes Irm y María y responder a nuestra seguridad alimentaria, utilizando el modelo de este programa, donde se incluyen unas subvenciones directamente para agricultores y agroempresarios para ayudarlos en ese proceso de recuperación a largo plazo. Algunas de las mejoras a programas RIGROW Puerto Rico incluyen la eliminación de los requerimientos de la empírica crediticia mayor de 550 como criterio para determinar que el proyecto sea financieramente factible. Además, se ha extendido la asistencia de los centros de ayuda de manera presencial en Camuy, Río Piedras y San Lorenzo. Con el objetivo de orientar y facilitar el proceso de solicitud, próximamente se abrirán centros presenciales adicionales en el área central de la isla. Nosotros también hemos atemperado el programa y hemos estado incluyendo muchas orientaciones y eventos en un modo más presencial. RIGROW Puerto Rico continúa con su compromiso de reconstruir un Puerto Rico más resiliente y ya ha entregado 1.104.958 dólares en fondos a trabajadores del sector agrícola. Mañana, precisamente, tenemos un evento en Cabo Rojo con un grupo de pescadores en la Villa Pesquera para que vamos a estar dando orientación y asistencia técnica. Para más información sobre el programa RIGROW Puerto Rico, Agricultura Urbana y Rural o para completar la solicitud, visite www.regrowpr.org o comuníquese al Centro de Ayuda al 787-936-7755.